En los equipos femeninos de juvenil y senior de Balonmano Ciudad de Algeciras disputarán en la tarde del sábado 17 de febrero una nueva jornada en sus respectivas competiciones. Las juveniles de Anabel Gómez visitan al GAP Jaén a las 5 de la tarde en el pabellón Carlos Martínez Esteban. Las chicas de Luis Cazorla saltarán a la pista a las 7 de la tarde para medirse al mismo rival que la senior pero que ocupa la quinta plaza superando en dos puntos a las algecireñas.